Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo muchas noticias el día de hoy Y esto es con la Wii U y los juegos que se vienen, ¿no? Esto está todo confirmado de parte de la gente de Nintendo Entre ellos se viene un nuevo juego de Zelda HD HD Zelda está en inglés, estuve buscando más información, sí, es Zelda HD La cual se ve de la puta madre, ya hay videos en YouTube, lo pueden buscar Y la verdad, buenísimo, buenísimo, ya está confirmado que se viene este juego Y van a mostrar más en la E3 2003, así que nuevo Zelda confirmadísimo Ya hay gameplay inclusive, también van a hacer un remake de un viejo juego de Zelda No sé cómo se llama, Wine Waker HD, no sé si se llama así También está confirmado Smash Bros y para la nueva 3D Mario y Mario Kart confirmado Se viene también Smash Bros, Mario Kart también, así que habrá que esperar en la E3 Perdón, se viene un juego de Fire Emblem X-Chin Megami Tensei Se viene un nuevo juego RPG de Xenoblade Chronic Studio También se vienen las consolas virtuales, tanto de Nintendo y Super Nintendo Eso está de la puta madre, ya está confirmado Creo que habrá que pagar para usarlo Con dos dólares, creo, no estoy muy seguro exactamente Y también se viene un Wii U Party Se viene un juego de Yoshi Yoshi's Land para Wii U Sería como Yoshi Island tal vez Y de ahí nada más Pero lo más importante creo en esta noticia fue Zelda Todo el mundo quería Zelda Sí, se viene Zelda y también nuevos Mario Solamente quedó ahora esperar en la E3 para que digan fechas y demás Así que me despido Fitdux, activa like, favoritas, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Yo quiero jugar en Zelda Saludos, chau